Para sumar o restar fracciones que tienen el mismo número abajo, la técnica es. Primero, colocamos el que se repite debajo, que es el 4. Ahora los de arriba, 1 más 6 es 7. 7 cuartos. ¿Se podrá simplificar? No, porque no se dividen entre un mismo número. 4 solo se puede entre 2, pero 7 no, así que termina ahí. ¡Gracias!